¡Ánimo fans! ¿Queréis aprender los 5 trucos para enseñarle a tu perro en esta cuarentena? Pues sígueme en esta página de Facebook, dale a me gusta y es posible que os enseñe a que vuestro perro os traiga el periódico. ¡Importante! Para que estos trucos tengan éxito, tenéis que seguir 3 normas. Elegir una palabra lo más corta posible para cada truco. Darle un premio a tu perro cada vez que haga bien el truco. Y sobre todo, tener mucha paciencia y cariño. ¡Dominamos! ¡Hola chicos! Soy Dasha y esto es... ¡Animadocs! 5. Autocontrol Este truco es básico y súper importante para nosotros. Nos ayuda a controlar nuestros nervios hacia las cosas que nos gustan mucho. Si tu perro domina este truco, os será mucho más fácil enseñarle a los demás. Tan solo tienes que tener 2 o 3 premios en tu mano. Acercarlo a vuestro peludito y abrir la mano. En el momento que vuestro perro intente comerse los premios, cierra la mano rápido para impedirlo mientras dices la palabra clave. En mi caso es... ¡Stop! ¡Espera un momento hasta que se calme un poquito antes de repetir el truco! Si este truco lo repetís varias veces, conseguirás que aprenda a esperar incluso si dejáis la mano abierta. ¡Alucinante, ¿verdad? 4. Sentarse Es otro truco básico que tu perro debe aprender primero. De este truco, tu peludo podrá aprender otros trucos mucho más difíciles y chulos. Primero enseñale el premio para motivarlo. Luego dile la palabra clave para que haga el truco. En mi caso es... ¡Seu! Como es la primera vez que lo hace, ayúdale a que se siente con cuidado. Una vez estés sentado, dale el premio y mucho cariño. Estos pasos los vuelves a hacer hasta que vuestro perrito entienda el truco como lo hago yo. ¡Vaya! ¡Seu! ¡Muy bien, guapa! ¡Todo bien el chuche! ¡Tres! ¡Dale a patita! Una vez tu perro esté sentado, le volvréis a enseñar el premio siempre controlando que no se levante. Le ayudaréis cogiéndole una patita y dejándola encima de vuestra mano a la vez que decís la palabra elegida para este truco. En mi caso es... ¡Chaca! Si tu amiguito deja la pata encima de vuestra mano sin que la aguantes, dale el premio y mucho cariño. ¡Se lo ha ganado! ¡De esta manera entenderá el truco y lo hará tan bien como lo hago yo! ¡Gasha! ¡Choca! ¡Muy bien! ¡Eres súper lista! ¡Dos! ¡Tumbarse! Como en el truco anterior, una vez que tu perro esté sentadito, le enseñaréis un poco el premio. Luego le ayudáis a que se estire a la vez que le decís la orden. En mi caso es... ¡Plas! Cuando esté totalmente estirado y no se levante, dale el premio y muchos besitos. ¡Tu perro aprende súper rápido! Repetid el proceso hasta que no le tengáis que ayudar, tal y como hago yo. ¡Dasha! ¡Plas! ¡Qué genial! ¡Pero que bien te sale este truco! ¡Uno! ¡Hacerse el muerto! Y hemos llegado a uno de los trucos más difíciles. Si tu perro domina todos los demás trucos, es muy posible que pueda aprender este también. Tu mascota debe estar tumbada, quieta y prestando mucha atención después de enseñar el premio. Después, pon la mano en forma de pistola y acércala a tu perrito. De esta manera le ayudarás a que se ponga boca arriba mientras repites la palabra clave. En mi caso es... ¡Pum! ¡Ten paciencia si a tu perro no le sale! ¡Estos trucos necesitan de tiempo y mucho cariño para lograrlos! ¡Basha! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Muy bien, campeona! ¡Aplausos! ¡Gracias!